Buenas tardes, pero no buenos días todavía, porque estamos todavía en vez de comer. Y bueno, prometo ser breve, que sé que estéis todos ya un poco saturados de este bonito recuento, de esta bonita sucesión de los distintos ámbitos donde el farmacéutico puede trabajar. Y que yo agradezco también a la Universidad Francisco de Victoria por la invitación y por habernos hecho un hueco en el programa, que como veis no figuramos, pero bueno, probablemente nos hicieron ese hueco. Bueno, y sin más, pues vamos a contaros. Somos una sociedad científica nueva, bastante joven, desde mayo del año pasado. Y entonces, primero os voy a contar qué entendemos por optimización de la farmacoterapia, que es lo que nos ha unido a trabajar en ese concepto. Y pues cuáles son los objetivos en los que estamos trabajando. Para dejar finalmente, pues un aporte en lo que es el tema de la mesa, que es nuestra visión sobre cuál tendría que ser la evolución lógica de los planes de estudio en función de las demandas que como profesionales vemos en la sociedad. No sería más que ese aporte. Antes de hablar de cuál es la, de definir el término de optimización de la farmacoterapia, o más que un término, es un concepto, es un objetivo la optimización de la farmacoterapia, pero ¿por qué es necesaria? Pues vamos a ver cuál es la necesidad social que pensamos que hay detrás de esa actividad. Bueno, vivimos en una sociedad que confía mucho en el medicamento como herramienta terapéutica. Esto nos ha llevado a enormes avances en el campo de la medicina y de la atención a la salud en general. En los últimos 50 años se ha doblado la esperanza de vida, no es sólo debido a los medicamentos, por supuesto, también hay otros factores muy importantes, pero desde luego los medicamentos han contribuido de manera importante en este dato. El coste, bueno, también es verdad que es una de las herramientas terapéuticas más baratas de las que disponemos, aunque normalmente esté en tela de juicio quizás porque las autoridades sanitarias lo ven más como un gasto que como una inversión, pero no en los números reales de lo que se invierte en sanidad. Es de las más baratas, de las más seguras también. Lo que pasa es que cuando nos encontramos con una sociedad tan medicalizada, pues surgen necesidades que antes de esta situación no se daban. Y ahí es donde vamos a ver cuáles son esas necesidades. Esas necesidades van a ser que un medicamento nunca es totalmente predecible, el efecto en un paciente. Siempre va a ser una interacción entre una sustancia química y un sistema tan complejo como un organismo. Entonces nos van a aparecer, sobre todo en pacientes que están en patologías crónicas, de una manera polimedicada, la necesidad de que haya un profesional detrás de ese paciente, un profesional que antes no existía, porque no existía esa necesidad social, para asegurar la efectividad y la seguridad de esos tratamientos. No para detectar problemas o fallos de calidad, sino simplemente por ese potencial que tiene el medicamento de producir, de que necesite un profesional detrás para hacer el seguimiento de la efectividad y la seguridad. Vemos que el médico ya no puede atender a todas esas necesidades y nos encontramos con situaciones de una gran complejidad terapéutica y nuevas necesidades en ese triángulo, que ya se ha nombrado esta mañana, de pacientes y enfermedad profesionales. En la mayoría de los pacientes, por encima de 65 o 60 años, nos vamos a encontrar situaciones parecidas a estas. Pacientes que están tomando medicamentos con una finalidad preventiva, normalmente para prevenir, por ejemplo, problemas relacionados con el riesgo cardiovascular, están tomando distintos medicamentos para distintas indicaciones. Pero esa polimedicación, el fármaco, se están produciendo esas interacciones complejas de las que hablábamos. El fármaco no sabe exactamente la patología de la que tiene que llegar, sino que las enzimas que tenemos en el organismo son limitadas y se producen situaciones que demuestran la necesidad de que un profesional esté detrás para hacer el seguimiento de esa efectividad y esa seguridad. Es decir, estamos hablando de que la oportunidad que supone esta situación para el farmacéutico, como un profesional que es el más formado en farmacoterapia, que realmente tenga un aporte significativo en la calidad asistencial, llegando al paciente. Y ahí es donde entra el concepto de la optimización farmacoterapéutica, que no es un término nuevo, sino que es un concepto o un objetivo de lo que se pretende con el paciente. En realidad estamos hablando de lo que hemos traducido en España como atención farmacéutica o una parte de ella, que sería más el seguimiento farmacoterapéutico, o lo que en la bibliografía internacional vemos como el farmacéutical care, que es en definitivo una práctica asistencial. Una práctica asistencial independiente del sitio donde se ejerza, se puede ejercer en farmacias comunitarias, se puede ejercer en un hospital, en el centro de atención primaria. En otros países hay consultas de un farmacéutico donde atiende a pacientes haciendo este tipo de seguimiento de la efectividad de la seguridad relacionada con el fármaco. Y lo que se pretende es ayudar al paciente a obtener mejores resultados, tanto clínicos, sociales y humanos, del medicamento. Es decir, el farmacéutico no como experto del medicamento, sino experto en esa interacción entre el medicamento y el paciente. Básicamente, esto sería un resumen de lo que es el proceso de atención al paciente desde el punto de vista de la optimización de la farmacoterapia, coherente con lo que vemos en la bibliografía. No se trata más que de un proceso de detección de problemas en el paciente. Un proceso, como cualquier proceso de detección de problemas, tiene esas tres fases que vemos. Un análisis inicial, donde el profesional realiza un análisis de la situación para identificar necesidades del paciente. En base a esas necesidades que serán relacionadas con la necesidad del fármaco, con la efectividad, con la seguridad o con los posibles problemas de adherencia. Esas serán las cuatro necesidades farmacoterapéuticas en las que nos vamos a fijar. Se establece un plan de cuidados. Ese plan de cuidados establece los objetivos que pretendemos trabajar con el paciente. Y finalmente, tiene que existir un seguimiento donde el profesional pueda certificar si está teniendo un impacto o no en el paciente. Todo eso, con la necesidad de establecer una relación terapéutica real con el paciente. Cuanto más fuerte sea esa relación terapéutica, más vamos a estar en condiciones de actuar con ese paciente y influir en sus resultados. Bueno, experiencia en España. En España llevamos mucho tiempo hablando de esto. Y además está muy clara y muy certificada y muy publicada en la biografía, la necesidad, el problema social con el que nos encontramos. Se sabe que el 33% de los ingresos en urgencias está directamente relacionados con la farmacoterapia. Y de esto la mayoría son evitables. Eso plantea un conflicto ético en el farmacéutico. Nuestros medicamentos están produciendo ingresos en urgencias. ¿Vamos a hacer el seguimiento del paciente o no vamos a hacer el seguimiento? Hoy nuestra función acaba en el momento de lo despensamos. En España hay una larga historia. Más de 500 farmacéuticos han intentado implantar estos servicios. La mayoría han abandonado por falta de apoyo, por falta de reconocimiento, de remuneración, de su actividad, por falta de una estrategia adecuada. Se ha introducido una legislación en el término atención farmacéutica, pero no se ha precisado adecuadamente de qué se trata, de qué estamos hablando. Y urge dotar, como vemos en el día a día, de eficiencia del sistema sanitario público. SEDOC en este contexto, bueno, aparecemos en mayo del 2012. Y somos una sociedad científica centrada de profesionales interesados en la práctica asistencial, en el paciente y en el desarrollo de esta actividad. Y, por supuesto, también en la docencia y la investigación, que van necesariamente unidos. ¿Objetivos de SEDOC? Pues el apoyo a la creación de lo que hemos denominado unidades de optimización de la farmacoterapia, que será siempre en la que exista un profesional trabajando de esta manera con un paciente. Y donde tengan lugar las tres actividades, práctica, investigación y docencia, relacionadas y de manera íntima con la universidad. Análisis de las necesidades de formación de los profesionales y apoyo en la creación de programas específicos y definición de estándares asistenciales y colaboración en programas de acreditación de profesionales y de las unidades de optimización de la farmacoterapia. Y, finalmente, el objetivo final es el reconocimiento y la generalización de una práctica asistencial como la optimización de la farmacoterapia. Somos una sociedad científica. Aquí está la Junta actual, que es la Junta fundadora de la sociedad. ¿Cómo estamos desarrollando esta actividad por ahora? Nos hemos centrado en el formato escuela. Es un formato que hacemos cada cinco o seis meses. Y hemos hecho ya dos. Hicimos una primera en Benidorm y una segunda en febrero de este año en Madrid. Lo llamamos escuela de pacientes. Aquí intentamos traer pacientes y trabajamos con ellos. SEDOC es una sociedad formada por farmacéuticos que practican y que ejercen esta actividad, por farmacéuticos interesados en la docencia, por otros profesionales y también por pacientes. La tercera escuela la estamos organizando para octubre, en Zaragoza. En estas escuelas es un formato reducido de 40 o 50 personas que se inscriben y hacemos un trabajo muy práctico con los padres. Y ahí os dejo, todavía no hay más información sobre esta tercera escuela, pero ahí os dejo la página web para el que esté interesado a hacer un seguimiento. Bien, centrándonos en la mesa, ¿qué formación se debe dar a la farmacéutica? Bueno, pues desde nuestra óptica habrá tres puntos principales. Primero, para atender a las nuevas necesidades, precisamos de una formación más asistencial, más clínica. Considerar al farmacéutico más como un profesional sanitario. Un farmacéutico capaz de analizar y actuar sobre necesidades farmacoterapéuticas de los pacientes. Analizarlas y actuar sobre ellas. Y en colaboración siempre con el resto del equipo sanitario. Entonces, será buscar en colaboración con la universidad la manera de desarrollar estos puntos en los planes de estudio. Que como bien decía el profesor Recalde, pues ya se está trabajando en ese sentido en muchas universidades. El farmacéutico como profesional sanitario formado y centrado en el paciente sin tener las farmacoterapéuticas. No solo en el medicamento, como producto. Personalmente yo considero que eso es una novedad. Hasta ahora el farmacéutico se ha centrado en el producto. Y es necesario, bueno, en los últimos diez años ya se está viendo un movimiento en ese sentido. Pero es necesario pensar más en el paciente. Y hay mucha gente trabajando en este sentido. No hay ninguna novedad tampoco. Pero sí que lo que queríamos aportar a lo mejor es ver esto no como una opción. O sea, el punto importante es que si queremos formar el farmacéutico como un profesional sanitario, ese cambio no se realiza en el último año ni como una opción. Sino que desde los primeros años de la carrera el futuro farmacéutico tiene que reflexionar y tiene que empezar a verse como profesional sanitario. Y eso en algunos paneles de estudio, tanto en España como fuera España, se está trabajando. Y bueno, ese es el punto que quería dejar sobre la mesa. ¿Cuáles son esas competencias que trabajaríamos? Pues el proceso de atención a los pacientes. Y hay problemas éticos nuevos que van a surgir al vernos asumir nuevas responsabilidades con el paciente, que necesariamente deberíamos asumir, para jugar un rol realmente dentro del equipo sanitario. Y temas de comunicación con el paciente, como bien nos ha dicho el profesor de Canto, también son competencias que ya figuran en esos verificios. Y figuran también en esa orden de julio del 2008, donde ponen los planes de estudios y en origen salen del libro blanco organizado por la competencia de Canto. Bueno, quería hablar un poco, para terminar, de lo que es mi experiencia personal en el desarrollo del plan de estudios que hemos trabajado en la Universidad de San José, en Zaragoza. Aquí pusimos la asignatura de atención farmacéutica en el primer curso. En esa, o sea, el alumno, el futuro alumno, el futuro profesional, cuando llega a la facultad, tiene una asignatura que le permite ponerse la bata desde el primer momento y empezar a reflexionar en cuál es su rol con el paciente, empezar a conocer al paciente. Incluso, entrevistar a pacientes y ver qué le supone como problemática a un paciente tomar un medicamento de manera crónica. Y eso les permite empezar a verse realmente y a integrar los conocimientos que va a obtener después. Luego, la atención farmacéutica. La asignatura también semestral o de autor, ya que se lee el tercero y el cuarto, está más centrada ya en las habilidades prácticas. Los alumnos van a entrevistar pacientes y trabajar con ellos y luego se van a firmar y en clase se van a trabajar esa filmación. Ya termino, creo que ya hemos superado el tiempo. Este sería una imagen de un alumno de tercero y otro de cuarto. Cada uno durante la entrevista tiene un rol distinto y ahí lo que hacen es ir trabajando esas habilidades con los pacientes. Y, bueno, en el posgrado, ya en la formación especializada, pues hemos puesto en marcha un posgrado que sigue con esta misma orientación. Y sobre todo muy centrado en la práctica. Como conclusiones, la sociedad necesita la práctica asistencial de la optimización de la farmacoterapia. Los medicamentos están haciendo un daño y ese daño está certificado, que es evitable en una gran parte, está certificado, está pública, está demostrado. Para ayudar a los pacientes a mejorar los resultados de los medicamentos, para disminuir el sufrimiento evitable provocado por los medicamentos y para mejorar la eficiencia del sistema sanitario. Se logra la sociedad científica de que los farmacéticos que apuesten por ejercer la optimización farmacoterapéutica en cualquier entorno asistencial. La optimización de la farmacoterapia constituye la oportunidad de una nueva misión profesional para la farmacia. Un hueco que está allí, que todavía no hemos ocupado y que, por nuestra formación, estamos muy capacitados para ello, pero que como necesidad social, que es si no lo ocupamos nosotros, seguramente que otros profesionales, como ya está ocurriendo, lo ocuparán. La universidad debe responder a esta necesidad incorporando competencias y habilidades asistenciales a sus programas de grado y posgrado. Y debería permitirse al alumno entrar en contacto con competencias y habilidades asistenciales desde el primer año de la universidad y no como una opción al final de su formación. Y eso es todo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!